Específicamente a las 05 de la mañana, en el sector central, específicamente en calle Yerba Buena, una persona alertó que había ingresado a un gimnasio, fracturando una puerta y quebrando una ventana. Por consiguiente se constituyó personal policial en el lugar, verificando al momento de llegar que iba saliendo una persona, la cual en primera instancia se le efectuó un control de identidad y posteriormente fue alertado por la persona que había llamado de manera anónima a Carabinero, señalando que era el autor de este hecho y que él había ingresado al gimnasio. Se procedió a efectuar el control, a verificar sus vestimentas y trasladar un dinero, el cual era mantenido en una de las cajas que se encuentran en el interior del gimnasio. Lo importante de esto es nuevamente que en base a un llamado de manera anónima se constituye personal policial y logra la detención de estas personas. La idea es nuevamente hacer un llamado a estas personas porque en base a eso se está viendo que con la cooperación de la comunidad se están evitando los delitos y se están tomando detenidos este tipo de personas que cometen estos hechos.